En el barrio Olivardo Alonso, el presidente de la Junta de Acción Comunal, en compañía de otras personas, realizan la entrega de mercados a las familias que más lo necesitan. Esto lo hago todos los días, gracias a la ayuda de algunos amigos, compañeros de trabajo, compañeros también de trabajo de algunos hermanos. Ayudamos todos los días en la comunidad. Aquellas personas que no tienen licadura, lo van a ir en el bien, les entregamos este. Esto lo estamos haciendo desde un comienzo, desde que empezó la emergencia, la cuarentena que nos colocaron, se nos mandaron a encerrar a nuestras casas y no le trajeron comida a la gente, solamente la mandaron a encerrar. Entonces nosotros como comunidad y pidiendo el apoyo a los vecinos y después a los amigos que nos hicieron colaborar, pues todos los días le estamos entregando a más de 15 personas acá en el barrio estos alimentos. Sabemos que no es mucho, pero sí le estamos ayudando. Según los habitantes de este barrio, la alcaldía municipal aún no llega a este sector necesitado para brindar las ayudas a las familias residentes de este sector. Acá en el barrio todavía no han llegado las ayudas del municipio, no hemos visto ayuda de Ocaña Solidaria, no la hemos visto por acá por el barrio, si se nos han entregado personalmente no sabemos. Yo como presidente recibí por parte de la Asociación de Juntas, recibí 15 mercados, todavía les hicimos entregar a gente muy vulnerable. Aquí somos más de 300 familias, todos somos vulnerables porque en este momento la mayoría trabaja desde el día a día, pero hoy, gracias a Dios, nosotros hemos podido ir resolviendo esta situación, llevándole un poquito de alimento a la familia con la ayuda de todas estas familias. Esta labor social que realiza el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, Libardo Alonso, en compañía de algunos amigos y habitantes del sector, da a las familias más vulnerables un respiro y una sensación de tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!